No, no ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando. Te refieres a lo del financiamiento que reciben organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión, organizaciones que participan en política, es de dominio público. Entonces, eso es indebido el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones. Entonces, más en tiempos electorales, nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones. Es una intromisión a la vida pública de nuestro país. Y desde luego, si actuaran con escrúpulos morales los que reciben estos recursos, estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento. Pero no, se han quedado callados y alegan de que no están ellos haciendo política cuando es de dominio público. No hace falta presentar pruebas, no hace falta presentar pruebas. Ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros. ¿Persiste este financiamiento de organizaciones extranjeras en el proceso electoral en México? Sí, se está viendo. Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo, de manera respetuosa, de que ya no estén financiando a grupos políticos de México. Y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo. De modo que vamos a esperar el resultado. Desde luego tenemos que actuar con respeto, sin aspavientos, ni mucho menos con protestas groseras o airadas. Es la embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero de acuerdo a las pruebas que se tienen. Es un asunto hasta corriente.